Cada amanecer en mi ventana al despertar yo siento Que Córdoba recuerda un viejo sueño Y el río le canta con paz del tiempo Cada amanecer, cada amanecer al despertar yo siento Que Córdoba recuerda un viejo sueño No, 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 no En el espejo de río Tu cara, tu cara Se reflejaba Se reflejaba Se reflejaba Mezquitos guapa y moruna De Córdoba la sultana Y en el espejo de río Tu cara Se reflejaba Señora mariquilla La confiterá La confiterá Me daba Que cuando va por la calle Va a estar coneando campanitas al aire Van repicando Van repicando Van repicando Cada amanecer en mi ventana al despertar yo siento Que Córdoba recuerda un viejo sueño Y el río le canta con paz del tiempo Y el río le canta con paz del tiempo Cada amanecer Cada amanecer, cada amanecer al despertar yo siento Y el río le canta con paz del tiempo Y el sueño La confiterá